Vamos entonces con la parodia ¡Vámonos, vámonos! Con la costumbre de siempre, poniéndole sabor ¡Ay, ay, ay! Y nos vamos a apoyar a la selección ¡Sí, sí, sí, sí! Estamos faranduleando con el gordo regalón Costa Rica está de fiesta, hoy juega la selección Estamos faranduleando con el gordo regalón Costa Rica está de fiesta, hoy juega la selección ¡Ay! A las ocho de la noche, el partido va a arrancar A las ocho de la noche, el partido va a arrancar Su afición está convencida que Costa Rica sí va a ganar Su afición está convencida que Costa Rica sí va a ganar ¡Ay, por supuesto! Oiga esto, ajá Se perdió en tierras gringas Pero eso no nos espanta Que se perdió en tierras gringas Pero eso no nos espanta Todo mundo se dio cuenta que ese juego fue una trampa Todo mundo se dio cuenta que ese juego fue una trampa ¿Y tú qué crees, gordo? ¡Y tú lo crees, campechano! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro con esa trampa que nos hicieron! ¡Ahora que sí! ¡Qué bárbaro con esa trampa que nos hicieron! Estamos baranduleando con el gordo regalón ¡Qué bárbaro con esa trampa que nos hicieron! 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 ¡Te llevo un café, papá! Con lluvia y con neblina Desde San Isidro me vine Vi al Cristo que cuida A todo este bello pueblo Ahora ya casi llego A andar aquí en la radio Haciendo un ratito parodias Con mi amigo el café ¡Ay! Y seguimos con la parodia Esto para Costa Rica Tenemos una ventaja Que nos tiene motivados Tenemos una ventaja Que nos tiene motivados Que jugando en Costa Rica Los gringos no nos han ganado Que jugando en Costa Rica Los gringos no nos han ganado ¡Ay! ¡Qué bárbaro con esa trampa que nos hicieron! Y es que está muy bien esa situación Le dijo La cel está motivada Por lo que pasó ese día Que jugaron con la nieve Pues cerca de la rodilla Olvidemos el pasado Que ganar es lo principal Si ganamos los tres puntos Estamos cerca del mundial Vamos, vamos, L A poner todo lo mejor Vamos, 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 L A poner todo lo mejor Vas a ver por todo el estadio Tu bandera tricolor Vas a ver por todo el estadio Tu bandera tricolor Aquí hacemos la parodia Y esta vaina es inventada Oye, gordo regalón Pues no ha llegado tu invitada Yo aquí me estoy diciendo Que esto no importa nada Yo me vine sin almorzar Pero me tiré una empanada Hoy que sí le digo ¿De qué era de carne o de queso? ¿De queso o de pollo? Me dieron de queso y de carne revuelta Vamos, vamos, L A poner todo lo mejor Vas a ver por todo el estadio Tu bandera tricolor Olvidemos el pasado Que ganar es lo principal Si sacamos los tres puntos Estamos cerca del mundial Que sacando los tres puntos Estamos cerca del mundial ¿Qué te pareció, gordo?